Miren esta hermosura, esta bendición de poder compartir desde acá. Saben, antes me daba miedo subirme a esto y hoy puedo comprobar que Dios me ha fortalecido y levantado en muchas áreas de mi vida. Igual a ti, te ha fortalecido en muchas áreas de tu vida, yo sé, tienes que reconocerlo, porque a veces no reconocemos lo que Dios ha hecho y hay que reconocer las cosas grandiosas que Dios ha hecho en nosotros. Nuestras armas poderosas, la oración. Una de nuestras armas muy, muy poderosas que el Señor nos ha regalado y por eso es que nos sostenemos. Muchos se preguntan, ¿y cómo te sostienes? Pues la verdad, con la oración. La oración poderosa de Dios que está en cada uno de nosotros y que tenemos que activar por medio de hablar y de confesar. Me gusta mucho cuando Pablo le dijo a Timoteo, en segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 6 y 7. Por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aviva la oración en tu vida. Avívate en estos tiempos, porque la solución grandiosa de estos momentos son la oración. De verdad, es la fuente de vida, la fuente de poder, la que nos ayuda y la que nos libera. Y el Señor está esperando todo el tiempo que estemos conectados con Él. Quitemos de nosotros todo temor, así como el Señor quitó de mí todo temor de poderme subir a estos teleféricos. Y gracias a Dios que me permite estar acá. Y deja los temores, sométete al Espíritu Santo de Dios para que Él siga fluyendo en tu vida. Y yo quiero invitarte hoy para que sigamos orando por nuestra hermosa ciudad Bolívar, por todos estos barrios y por todas las personas de estos sectores, porque Dios está moviéndose. Así que extendemos nuestras manos para estos sectores, Señor, y bendecimos por todas las casas que estamos pasando en este momento, Señor, cada familia. No sabemos qué pasa dentro de las casas, pero te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo Poderoso despierte el oído de cada familia para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, Señor. Y aquellos que no te conocen todavía, abras los ojos de aquellas personas que necesitan verte. Y a los que te conocen, Señor, avívalos en medio de los tiempos en estos momentos. Bendecimos todas las familias de estos sectores y declaramos familias de bendición, familias de unción, de gracia y de favor. Señor, oramos creyendo. Poderoso Dios, que tú puedes traer un ayudamiento poderoso. Y bendecimos todas las iglesias, siervos de Dios en estos sectores. Amén. Un abrazo.